Oye mamacita, y aquí llego de nuevo, Norbe y Bustos y su orquesta Esa pareja que a mi lado está, se está besando que felicidad Y mientras lloro con ansiedad, aquel momento que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está, se está besando que felicidad Y mientras lloro con ansiedad, aquel momento que tú volverás Esa pareja que a mi lado está, se está besando que felicidad Y mientras lloro con ansiedad, yo te quiero cada día más Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está, se está besando que felicidad Y mientras lloro con ansiedad, aquel momento que tú volverás Norbe y Bustos y su orquesta Con sabor a cumbia Desde el Caquetá para Colombia Oye mamaceta Oye mamaceta, pero como te quiere, Norbe y Bustos Bella como flor de campos ajenos Dulce como miel, miel de amor del bueno Tierna en su mirar, suave sus caricias Airos al andar y gracia en su risa Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi pasión Ella es mi ilusión Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi pasión Ella es mi ilusión Ella es mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi pasión, ella es mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi pasión, ella es mi ilusión